625 registros de los 750 que esperamos al final de este mes y de los 1000 que esperamos al final del mes de septiembre al evento, al día 15 de octubre vamos muy bien, vamos ya con la confirmación prácticamente de todos por ahí, si no ahorita les hacemos llegar bien el programa pero está prácticamente todos confirmados con los tres grandes conferencistas que son la señora Lima Bowie la premio Nobel de la Paz, el señor Steve Wozniak, cofundador de Apple y Michael Porter, quien es el padre de la planeación estratégica empresarial y quien hoy por hoy es el gurú de términos empresariales y administrativos y que es el director de estrategia de la Escuela de Negocios de Harvard originalmente teníamos a Kofi Annan sin embargo, al momento en que él deja las negociaciones en Siria dice, si confirmo, si puedo ir han insistido mucho con él todavía las Naciones Unidas en que pueda seguir siendo el mediador en el conflicto de Siria y bueno, hablamos y nos dice su representante que le interesa también venir pero que le interesa más el conflicto en Siria y la verdad es que a nosotros nos interesa más que arregle la broncota que trae por allá a que pueda venir sin embargo, la diferencia única contra la señora Lima Bowie ambos son premio Nobel de la Paz Kofi, la diferencia es que ha sido el secretario general de la ONU sin embargo, la señora ha logrado movilizar a más de 4.000 mujeres en Iberia, en África teniéndolas con una huelga de piernas cruzadas teniéndola orando y cantando en las plazas públicas a mujeres musulmanas, católicas y cristianas ha hecho muchísimo la señora creo que no habría una diferencia tan grande Kofi, Anan, sin duda es más conocido sí, así es, ambos están confirmados el presidente Calderón nos pide que le demos un poquito más de tiempo porque está con algunos asuntos sin embargo, la voluntad de él está quien ya dijo de manera muy contundente y categórica que sí está, es el presidente Peña Nieto tendría que pasar algo, de verdad se los digo honestamente algo muy extraordinario para que ya ambos cancelaran ya está muy confirmado ya tienen el programa ya se pusieron ellos en contacto con la gente de Coparmec Nacional para las cuestiones de la agenda de la seguridad nosotros estamos incluso ahorita reuniéndonos ahorita en la mañana tuvimos una reunión con el general en la décima zona platicando precisamente de este evento y lo haremos lo propio con el comandante de la policía federal pero bueno, ustedes saben en la presencia de ellos ya toma el control el estado mayor presidencial pero prácticamente como está el programa está prácticamente listo bueno, no, también esa es otra cosa que les quiero comentar originalmente el ingeniero Slim había mostrado la disposición de venir la confirmación de que venía sin embargo trae él ahí un conflicto ahí con la empresa y hablamos con él el lunes bueno, con una persona llegada a él y nos confirma que sí definitivamente no puede venir que es muy probable que pueda estar en días posteriores pero en día del evento sí, ya no ya no están ya de hecho no vienen ni en el programa pero quien hoy está en el programa quienes están ahí ya es prácticamente todo las personas que participan que les debo reconocer y lo decía ahorita el general hace mucho que no se veía en Durango un evento de estos se los hemos dicho muchas veces es el evento empresarial más importante que ha tenido la ciudad y me atrevería a decirlo que en los últimos 449 años nada más